Hola, soy Elena y hoy os saludamos desde la comarca de La Litera, de la provincia de Agüesca. Aprovechamos esta oportunidad para presentar nuestros quesos. Llevamos ya unos 20 años, algunos nos conocéis, otros no, nos movemos bastante por ferias y mercados. Los quesos que hacemos son el queso de pieza grande curado, nuestro queso estrella que es con el que empezamos ya que le tenemos un cariño especial, que es un semi curado de oveja también. Después tenemos los pequeñitos que son queso de mezcla de vaca y de oveja. Y hoy aprovecho también para presentaros el queso de pimentón de la vera, que es un queso picante, que son los que utilizamos para hacer las cartas y demás. Y también lo podéis conseguir o pedir por el que nos hacemos igualmente. Si queréis saber más sobre nosotros, podéis consultar en nuestra página web, que es de la litera.com y allí encontraréis toda la información de lo que hacemos, por qué nos movemos. Y también tenemos tienda online donde podréis comprar. Así que os animamos a todos a poner Aragón en tu mesa y disfruta de la artesanía de la tierra. Un saludo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.